En este 2019 comenzó el proceso de fototrampeo con el fin de analizar la información obtenida en fincas que participan en el proyecto de Bosque Vivo Osa, financiado por empresas y personas. Los datos permiten verificar que bosques en contrato en la Reserva Forestal de Golfo Dulce son hábitat de biodiversidad que incluye especies amenazadas y en peligro de extinción. De 2016 a 2018 han generado más de 11.000 registros de presencia de fauna silvestre, registrando la presencia de 79 especies, 64 de las cuales han sido identificadas. Del total, 8 son especies con poblaciones amenazadas y 5 están catalogadas como especies en peligro de extinción. Bosque Vivo cuenta con 9 financiadores que favorecen a 12 fincas, cuyos propietarios habitan en ella defendiendo la riqueza de la península de Osa. En este 2019 continúan en el proceso de colocación de cámaras trampa y mientras estaban en ese trabajo pudieron registrar de forma directa la presencia de saínos. Esta especie está incluida en el apéndice 2 de CITIS y está declarada en peligro de extinción por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre. En la península de Osa y en Golfito sufre amenaza de cacería. El grupo trabaja en corredores biológicos que conectan con el Parque Nacional Corcovado. Cabe indicar que a los proveedores de servicios ambientales que habitan en sus fincas, los cuales participan en el proceso de monitoreo biológico mediante el proyecto. Se les paga un 25% adicional al monto de protección de bosques del programa de Fonafifo. Si alguna persona desea participar en este proyecto de pago por servicios ambientales en biodiversidad, pueden escribir al correo electrónico seroldan.fonafifo.go.cr.